La empresa nació como una idea de un grupo familiar, realmente es un grupo creado dentro del grupo mío, yo también soy gastrónoma, nació en la mente de mi hijo gastrónomo, Roberto Bonilla. Basado en la cultura japonesa que a mí me gusta, la comida, la gastronomía japonesa, me parece muy interesante, muy bonita, muy creativa. Queremos dar una visión mucho más grande de lo que es la comida japonesa. Esto le dio la idea para hacer Ichiraku Ramen. Bueno, empecé todo por un pequeño sueño, una pequeña pasión, diciéndolo así de juego con mi hermano mayor, diciéndole, mira, ¿te parece si es que ponemos un restaurante de ramen? ¿Qué te parece? ¿Cómo te parece la idea? Me parece un plato muy chévere el ramen, hacerlo. Lo que queremos hacer, conocer al público, es que la cocina japonesa es una cocina innovadora, muy deliciosa. El producto que nosotros hacemos, que es ramen, considerado uno de los mejores 10 platos en el mundo. Es tan versátil, se puede hacer de varias formas, es un plato que te llena, que la verdad te da energía, te da una satisfacción al momento que lo consumes, porque es un conjunto, la verdad, muy, muy, muy grande, desde que su preparación del caldo hasta su ensamblaje, se podría decir, final, con todos sus toppings. Nosotros trabajamos aquí con productos totalmente importados y también productos nacionales, que nos permiten dar la calidad, la calidez y la seguridad del producto que brindamos a nuestro público. Porque existen muchas variedades de ramen, pero nosotros nos especializamos en el más fuerte, que se llama el caldo del tonkatsu. Traté de como dar un poco de caracterización a cada plato en base del anime. Por eso es que cada plato tiene su nombre en base al anime, como que Itachi, que es del ramen tradicional, es un personaje del anime que es basado mucho en tradición de su pueblo. Uno de los productos más vendidos en nuestro restaurante es el Naruto, es uno de los platos que se insignia de nuestra rama. También tenemos el Neji, el Itachi, además de eso contamos en la línea de entradas con unas empanaditas japonesas que se llaman gyozas o unos onigiris. Y así cada uno de los platos fue creado siempre teniendo una característica del personaje. Espero que les guste mucho nuestro ramen, lo disfruten y nos sigan acompañando en esta aventura. Aprendan a saborear y degustar cosas variadas, excelentes, dentro de lo que es la rama de la línea japonés. Esto les va a llevar a experimentar en el paladar una sensación espectacular de sabores diferentes y realmente muy, muy nuevos en su paladar.